Que bueno, demuestra una vez más que el Partido Socialista está enfrascado sin duda en una cacería que no tiene ningún tipo de justificación, porque qué casualidad que este abogado sea el que ha representado al Partido Socialista en diversos pleitos y por tanto parece difícil que haya actuado sin el conocimiento sin el consentimiento del Partido Socialista. Yo lo dejo claro, Pedro Sánchez ha puesto su mirada en la ciudad de Madrid, lo que no gana con las urnas, lo que no gana frente a las políticas del centro-derecha lo quiere ganar en la destrucción del adversario y eso es lo que tampoco va a ganar en este caso no va a acabar ni con las políticas del centro-derecha en Madrid ni con las personas que representamos esas políticas pero insisto, qué casualidad, qué casualidad que el abogado que lo haya presentado está íntimamente ligado con el Partido Socialista. Bueno, es que si le digo la verdad, jamás había oído hablar de este abogado por tanto poco conocimiento puedo tener de esta persona y por tanto poco puedo decir acerca de su sapiencia jurídica o acerca de lo que sabe o lo que no sabe. Lo que sí tengo claro es que este abogado no ha actuado por iniciativa propia sino ha actuado dirigido y ya sabemos con quién tiene lazos este abogado.